Hola, me llamo Cintia y este es mi canal de YouTube. Este es Puba, Puba, saluda. Siempre me ha gustado mucho el maquillaje y nunca me había lanzado a hacer un canal de YouTube, pero muchas amigas me han animado a hacerlo y al final he decidido lanzarme este. Hace un tiempo subí a Instagram todas mis paletas y he decidido hacer un look con cada una de ellas, un look por cada una de las paletas que tenía. He decidido hacer este vídeo de Makeup Revolution de las Reloaded, que se ha hablado mucho de ellas por su calidad, y entonces os pregunté en Instagram cuál queríais que os enseñase antes. Si esta que se llama Iconic Division o esta que se llama Visionary. Al final por muy poquito ganó Iconic Division, así que al final el tutorial será de esta paleta, aunque la verdad es que me hacía ilusión hacerlo de esta porque la veía más arriesgada y podía salir un look mucho más chulo y más original. Pero bueno, tenemos tiempo, más adelante haremos otro vídeo con esta paleta. Así que nada, vamos a por Iconic Division. Ya llevo primer en los ojos, tengo la piel atópica, lo que significa que es extremadamente seca y sensible, y nunca me pongo corrector en el párpado, ya que lo único que consigo es que se me corten las sombras, se me resete un montón el párpado, entonces no me ayuda para nada, no me queda bien. Entonces no lo hago nunca. De momento no me echo el resto del maquillaje por si acaso queda residuo y vamos a ello. Voy a empezar con este tono como tono de transición. Vale, ya tenemos el primer tono de transición, muy suave. Ahora tengo dudas de aportiguir. Creo que voy a meter un poco de este verde, más clarito. O de este no lo sé. No, voy a hacer este que tiramos a gris y luego ya me meto a poner más intensidad. Ahora vamos a meter más intensidad. Creo que voy a empezar con este marrón. Que si no le pongo mal, tiene un poco de este verde. Vale, ya tenemos más intensidad. Y ahora creo que voy a meter un poco de este negro verdoso, pero un poquito en el lado para darle más profundidad. Una de las cosas que más vergüenza me daba de estos vídeos son las caras que pongo mientras me maquillo. Pero bueno, creo que no soy la única que cada vez que se maquilla se queda así. Voy a echar este más clarito para poner un poco de base. Ahora... Creo que voy a poner un poco de este amarillo por el párpado móvil. Vale, esto no pigmenta o se me permite. Creo que voy a cambiar de brocha porque esta sombra no pigmenta nada. Y voy a probar a ver si con otra brocha me ayuda más. Y si no, tendré que cambiar de sombra porque no hace absolutamente nada. Os puse una nota de las paletas que tenía, pero obviamente todavía no había utilizado todas las sombras de ellas. Mi opinión era de las sombras que de momento había utilizado. En esta paleta la verdad es que por ejemplo las sombras oscuras, esta es un poco tirando a berenjena, el negro verdoso este, este verde, funciona muy bien. Pero estoy viendo que los amarillos, que todavía no los había usado, no son muy allá. Pero bueno, vamos a probar con otra brocha. No hace nada. No hace nada. Nada. En fin, voy a coger esta sombra. Y voy a humedecer un poco el pincel. Me gusta hacerlo después porque si no se queda como una película encima de la sombra. Y la estropea bastante. Esta sombra es purpurina, pero no lo parece. Lo voy a echar con el dedo a ver si se queda más concentrado porque esto está empezando a ser un desastre. Dios, es que esto se esparce. Aunque lo cojas con el dedo a hacer así, parece que se escupe por todos lados. Este primer video de YouTube va a ser un desastre. Porque esta sombra se va a cargar todo el look. Pero bueno. Es lo que hay. Para todo hay un comienzo. Lo estoy juntando con la sombra que ya había puesto porque como se me está llenando todo de purpurina. Por lo menos que se llene bien. ¿No? Vale, como es mi primer video de YouTube, quiero meter más cosas, no solo la paleta de ojos. Así que me voy a hacer el resto del maquillaje en cámara. Y nada, voy a empezar por el primer. Voy a usar este de NYX. Que lo compré hace poco, pero la verdad es que de momento me gusta. Se llama E-Gattach. Como podéis ver, huele súper bien. Me encanta como huele. Y Buga piensa lo mismo que yo. Como base voy a usar Aqua Jelly Makeup de la gama y por la técnica de Belle. Que la descubrí viendo los videos de Ratulina. Que creo que es mi youtuber favorita de maquillaje. La verdad, me encanta. No solo porque me parece una tía muy divertida. Sino porque además, como tiene la piel seca. La mayoría de cosas que ella recomienda a mí me sirven también. Y me funcionan igual de bien o de mal que a ella. La verdad es que no lo había abierto todavía. Lo compré hace tiempo. Y estaba esperando acabar lo que uso de normal en el día a día. Pero bueno, tenía ganas de probarlo. Bueno, así que vamos a ello. Buga, ¿te tienes que chupar los huevos en medio del video? Buga. No sé, no me gusta. No sé. Esta base es de cobertura baja. Pero está muy bien. Las sensaciones, que es como fresca. si realmente te dice que es como un feeling placentero y realmente es así me gusta, me gusta mucho, la verdad como primer voy a usar Liquid Camouflage High Coverage Concealer de Catrice para sellar el corrector voy a usar estos polvos de Baking Powder Lace de Makeup Revolution voy a pasar a contornear para eso voy a usar esta paleta de NYX yo os recomiendo cuando la uséis echarle un poquito de aceite porque si no es súper denso no hay forma de extenderlo y demás pero cuando echas un poco de aceite funciona mucho mejor para los días de diario suelo tirar por esta paleta porque al ser en crema no me resica tanto la piel ahora para iluminar un poco voy a usar el tono de en medio el otro la verdad es que solo lo uso a veces como corrector porque se supone que es para iluminar algunas zonas pero a mi no me ilumina mucho es un tono muy oscuro para mi entonces tiro más por el de en medio ahora voy a pasar al bronceador voy a usar este de Kiko que se llama Going Waves que era una edición limitada y yo lo compré sin saber que era una edición limitada me enamoré de él y cuando me enteré que era una edición limitada se me partió el alma mi madre tiene otra y creo que en cuanto se me acabe el mío se lo robaré porque creo que es uno de los bronceadores que más me gustan de todos los que he probado vale y ahora voy a pasar a poner un poco más de iluminador pero esta vez voy a usar el Mink Pink Highlight Lighter de Primark que es este que me encanta valía 3,50 como colorete voy a usar uno de estos es el Blush Palette de Revolution que esta paleta me gusta está muy bien para el día de hoy está muy bien y voy a usar este tono de aquí vale se me había olvidado que quería poner un poco de color por debajo para debajo voy a poner quiero un color oscuro entonces voy a usar este verde o amarillo no sé cómo escribirlo para el eyeliner voy a usar el NYX Epic Epic Ink uva voy a usar el NYX Epic Ink Liner y para acabar voy a usar la máscara de pestañas de Rimmel London Scandalize Reloaded no me hago las cejas porque soy una persona que no suelo hacerme mucho las cejas ya que tengo las cejas bastante potentes ya me gustan mis cejas no me gusta maquillarme las cejas alguna vez cuando salgo sí que lo hago porque porque sí porque verlas aún más así pero de normal en el día a día no me las maquillan nunca porque ya me gusta como son no quiero tocarlas siempre me gusta echar por delante y dos capitas así y entonces vuelvo a hacer hacia arriba y la verdad es que así quedan mucho mejor vale para delinear los labios voy a usar el Sweep Matte Lip Liner de NYX en el tono cabo voy a usar este pintado que está hecho polvo que es de Kiko del año de la cera pero todavía funciona entonces no sé pero no sé ni si estoy insistiendo se ha ido todo el color y todo no os lo voy a enseñar porque me va a ver pero es un tono new y a mí estos tonos me encantan para el día a día no uso fijador porque total tampoco voy a estar tantas horas fuera de casa y con eso ya estamos vale como conclusiones finales de la paleta de Iconic Division de Reload de Makeup Revolution tengo que decir que me gustaba porque solo había usado los colores tipo los rojitos y demás y había usado algunos oscuros como el verde este aguamarino y este negro verdoso pero tengo que decir que los amarillos no pigmentan nada no me ha gustado y desde luego el brillante este me parece horrible lo siento desde el alma pero me parece horrible o sea te lo echas y se esparce por toda la cara te llena toda la cara de purpurina y luego cuesta mucho quitarla entonces bueno es una paleta que recomendaría pues sinceramente no hay otras de estas de Reload que son mucho mejores que esta en particular no me ha gustado tanto muchas gracias por ver mi vídeo si os ha gustado suscribiros si esos reideas que os gustaría que hiciese para otro vídeo dejármelo en los comentarios y si os suscribís os daré las gracias eternamente y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao